Hola chicas, ¿cómo están? Y hoy estoy aquí con un video, no voy a decir que diferente porque no es nada que ver con ropa ni con fashion, sino que aprovecho lo que fue el 20% de descuento de Sephora, entonces me compré bastante cositas para lo que fue el cuidado de la piel, no, no de la piel, del pelo, me compré para el cuidado de la piel, pero mayormente me enfoqué en lo que fue el pelo, pero también tengo un maquillaje que me compré que son de Sephora, pero me lo compré en TJ Maxx, no a su precio original, sino mucho, mucho, mucho. más rebajado, así que tengo varias cositas para mostrarles, todo esto es como un haul de maquillaje y para el cuidado del pelo y de la piel, porque tengo alguna cosita para el cuidado de la piel, así que el día de hoy es un video, voy a decir que sí que es diferente porque no tiene nada que ver con fashion, así que si ustedes quieren ver lo que me compré durante lo que fue el especial del 20% y también lo que me compré en TJ Maxx, pues quédense conmigo y vamos a ver el video. Y lo primero que les voy a mostrar chicas es este kit que es para el cuidado del pelo, esto tiene un valor de 62 dólares, pero yo pagué 25 dólares, o sea que está excelente y los tamaños están muy buenos, no me voy a centrar en cada uno de los productos porque si no el video sería muy largo y quiero hacer este video bastante cortito, así que esto es todo para el cuidado del pelo, trae el producto para lo que es el secado del pelo, para si te lo quieres dejar suerto, también trae un aceite que es de algán, que es un aceite que es bastante conocido, también trae un producto que es para el secado cuando quiere que el secado sea mucho más rápido y yo lo he probado y me encanta, también trae lo que es una mascarilla o para reparar el pelo, es una mascarilla profunda, también trae lo que es, todo es como mascarilla para el pelo y también trae lo que es un producto que es 5 en 1 que es de la marca Living Proof que es como para darle diferente tipo de estilo al pelo, también trae un CC Cream de caviar 10 en 1 que es el no lo he probado, así que trae bastante cosita, lo importante es que los tamaños no son tan pequeñitos que quizás dan para 3 o 4 dependiendo, esto me dará como para 5, esto es un poquito que tú usas porque lo he utilizado varias veces y con un poquito basta, tiene un tamaño bastante bueno, este es el aceite que es bastante, así que son bastante digamos que considerable los tamaños de los productos, no son grandes pero no están tan tan pequeñitos y para el precio que tienen está muy bueno, luego este yo se lo mostré en otro haul y me lo pedí porque me encanta, trae lo que es un aceite de Bird que es buenísimo, otro producto de Living Proof que es como un aceite también para hidratar el pelo, todo esto como para hidratar el pelo, este otro aceite y todo es como un aceite y luego este producto que está por acá es como para también digamos que prolongar el secado, así que esto también está muy bueno y todo esto son como 20, bueno este costó 24 dólares, dice que tiene un valor de 30 dólares pero yo lo he utilizado, este mismo sé y me encanta y todo lo que viene aquí es buenísimo, luego chicas este también está muy bueno, esto como lo digo esto es todo casi para el cuidado de la piel, perdón del pelo lo que me pedí en Sephora, esto trae muy parecido al otro que les mostré el primero pero este trae los tamaños son como un poquito más grandes todavía, pero casi trae todo la misma marca, vuelvo y trae lo que es el Living Proof que es para, digamos que esto es para el día a día cuando te lo quieres estilizar el pelo, te quiere poner una crema, digamos que te quiere hacer una cola y no quieres que esos pelitos de acá se separen, te puedes juntar este producto y no va a maltratar el pelo durante el día, al contrario creo que lo va a hidratar mucho más, también trae lo que es este producto que es de la marca Briocho que es muy bueno, que es para el secado y trae también este producto que es de Bombo en Bombo también que es para el secado y trae todo esto como para el secado, este es un Living, el 10 en 1 de caviar es un Living, así que este producto dice que tiene un valor de 24 dólares pero el valor total es de 36 dólares, así que este también está muy bueno y son 6 productos, luego me pedí este producto que es para el cuidado de la piel y este es de la marca Sunday Rayleigh y este es un producto bastante costoso pero yo me lo pedí en miniatura para probarlo porque no sé cómo me vaya y yo sé que probé un producto de ello anteriormente en un Sephora Play pero no recuerdo cuál es, entonces esto es como a base de vitamina C y como todavía estoy viviendo acá y es invierno puro, entonces este tipo de aceite o de producto me va muy bien ahora mismo en la piel porque mi piel se tiende a secar mucho con el invierno y esto estaba creo que en 1.25 dólares y el tamaño no está tan pequeñito, creo que esto durará como una semana y luego me pedí este producto de la marca Junk Elephant que también es una marca bastante costosa al igual que la otra, este es el Baby Facial y también el Marula Oil, son pequeñitos pero yo lo tengo esto que también se lo mostré en otro valor, pero esto me ha durado bastante, este es el Marula Oil y este es el Baby Facial, eso es como si pones una mascarilla pero esto pica un poquito en la piel cuando te lo pones pero cuestiona de segundo y deja la piel bastante, bastante suave y siento que esto cambia la piel, siento que desde que estoy utilizando este producto no me salen espinillas, incluso hasta cuando me llega el periodo que mayormente tienden a salir una espinilla pues no me han salido, no me han salido perdón, espinillas durante este proceso, así que esto si quieren probar un producto de esta marca que son bastante costosos, los tamaños de estos normales son como 80 o 90 dólares, esto aquí así está muy bueno para ver si te he probado porque no todo lo costoso puede que sea bueno para tu tipo de piel, así que como les dije está bueno para probar, luego me mandaron estos productos que cambió los puntos, este es otro producto de la marca Living Plus porque me encantan estos productos, son muy buenos y aparte de eso también hidratan bastante el pelo y esto también es para secado, luego tengo las dos cositas aquí, así está un poquito de T.M.A.S., los matillajes de alta gama pero a poco digamos con un precio bajito no pagué demasiado porque lo compré en T.M.A.S. me compré este, es el trío de Anastasia y esto es un blush, un bronce, sí, es como dos blush, entonces trae un rosadito y como un peach y también trae el bronce, este es el tono como que es más encendido, no sé si lo pueden notar, pero esto chicas cuestan como, quedó 30 y pico dólares y yo me lo compré, ahora mismo le digo 10.99, así que no tuve que pagar el precio original y eso es lo mejor de todo, luego este producto cuesta 9.99 y este es de E.L.F. y yo me lo compré en T.M.A.S. por 3.99 y es este, esto no es un trío, esto es un, son seis sombras y son un poquito de la marca de E.L.F., un poquito más cara pero son muy buenas y lucen así, son muy bonitas y son muy pigmentadas, así que me la compré 3.99 así que me ahorré 6 dólares. Luego este espejito chica me encantó porque esto como para viajar está bastante, bastante cute y bastante digamos que usable, esto es de la marca Vanity Impression que es una marca bastante costosa también, son de esos que casi toda la YouTube tiene, que son esos espejos en blanco que traen estos focos, esto es una miniatura pequeñito y trae luces, tengo que cargarlo pero esto me lo compré en T.M.A.S. con el pique rojo a 8 dólares, no sé cuánto cuesta originalmente y luce así, es como rosado, rose gold, trae las lucecitas aquí si las quieres encender pero obviamente hay que ponerle batería a esto, pensé que se carga pero no, esto lleva batería. Luego me compré estas sombras que son de P.M.A.S. me compré dos, estoy usando la otra, cuando lo encuentre se la muestro, esto me lo compré en Walmart y estas me encantan estos colores así, son como más encendidos estos colores, digamos que no son colores quizás ahora para el otoño pero si son colores más como de primavera, pero me encantó la paleta y es bastante fácil como para viajar y siento que están pimientados los colores aunque no lo he probado pero si le hice swatches a el boom. Luego me compré esta brocha que es de la marca Revlon y me encanta porque es una brocha versátil tanto como para polvo como para blush, es una marca digamos que es de farmacia pero me encantan las brochas de ello porque son bastante buenas y bastante suaves y estas estaban a $3.99 y me imagino que esto debe estar como a $12 en precio original por tener comprado en primavera. Luego estos polvos que son de la marca Absolute y son HD, son como de alta definición y son el Banana Powder. Así que esto me costaron $4.99 y me lo compré en TJ Maxx, no lo he probado nunca, no sé cómo me vaya a funcionar pero me estaba muy costosa, vamos a ver qué tal. Luego me compré estos blush que son de la marca Clara, Clara, sí, entonces es una marca que yo nunca había visto pero tienen una imitación a lo de Sleek, son a $3.99, tienen buena imitación, estos son así un trío también, se parecen mucho a lo de Sleek y el producto del centro es en crema y los dos en los laterales son en polvo y son muy pigmentados chicas. Y eso es como un bronzer, un highlight y también un blush. Son muy buenos estos como para viajar y traen un espejo que es bastante grandecito y bastante bonito, o sea que tiene como muy buena calidad, así que esos para un $3.99 están muy buenos chicas, así que si lo ven se lo recomiendo, no lo he probado totalmente pero si lo he hecho se hace y tienen buena pigmentación. Luego me compré estos productos que son de estilo y estos productos son las sombras que son en... Ah, ya se me olvidó el nombre. Estas son metálicas pero que tienen el aplicador con el palito que es como... Son así, para ser honesta. Y mejor se la muestro porque ahora se me fue la palabra de la mente. Entonces, estos son en azul y estos son a $24 en Sephora. Yo me la compré a $7.99, me la compré en tres colores. Me la compré, este es azul que es creo que el Sireni. Y compré esta también que es el Carefree, que es un color así como más bronceado. Me encantan estas sombras y me la compré en otro color, me la compré en este que es el... Oh, este es el Sireni, sí, Sireni. Así que como es como mermaid y esto es como... Tiene como tornasol los colores, estoy tratando de sacarlo. Luce así, tiene que ser como morada pero a la misma vez como azul. Entonces me encantan estas sombras, la dura muchísimo. Luego me compré esta que la he comprado anteriormente en Ulta de Warren Londo. Y estas son así, tipo como gelatina estas sombras. Son muy... no la voy a destapar. Son muy buenas y tienen muy buena pigmentación. Y también, aparte de eso, duran bastante. Así que esta me encanta. Este es un tono como bronce más quemadito. Y estas son como $24 también. Pero estaba a $6.99. Muy bien de precio. Luego también de Stila. Yo no sé qué es lo que pasa con Stila pero están todos los productos en TV Max. Me compré esta base que la compré anteriormente. Se la mostré en otro haul pero me la voy a comprar porque me encanta. Y esta es la que dice Stay All Day. Así que es una base que durará todo el día. No la utilizo ahora porque es invierno sino que para el verano. También de Stila me compré. Este es el... Otra sombra también. Este es otro color. Este es el... Bohemio. Y luce así. Esto es como un rosadito palo. No sé. Un color bastante interesante. Así que todas esas sombras estaban menos de la mitad del precio original. Como digo, son $24. Luego me compré este aceite que es... Dice que es un aceite de Argan. Así que es un producto para el pelo. Pero honestamente ahora que veo que compré tantas cosas de Sephora. No sé si esto valdrá la pena que me lo quede. Porque este está como bastante grandecito. Este pote. Luego me compré esta brocha que es de Cavondy. Y esta brocha es bastante cosecita en Sephora también. Y esto parece como una alma mortal. Porque esto tiene como una punta bastante pronunciada. Es una brocha de difuminar. Y las brochas de Cavondy tienen a pasar de los $20 a $30 a $40 dependiendo el modelo. Esta es así chiquitita. Pero esta es para difuminar. Y esta es la número $50. Y está a $9.99. Incluso con el precio de TJ Maxx chicas a $9.99. Así que me imagino que esto debe ser a $25 si no a $30. No sé si es original. Pero esto estoy poniendo. Luego me compré este aceite de Sephora. Este aceite de Sephora que yo compré en TJ Maxx. Mayormente lo utilizo para mojar la brocha cuando quiero que una sombra sea mucho más. Cementada. Porque son económicos. Entonces son bastante grandes también. Son a $3.99. Y esta es la marca Maxx Studio. Así que esto me encanta. Como les digo para mojar las brochas. Y viene un paquete así como en una bolsita. No sé. Parece como medio. Se parece medio a lo que mandan desde fuera. Luego me compré este producto que es para lavarse lo que es la cara en la noche. Para que va de la piel. Cuesta $2.99. Pero me imagino que eso debe ser como a $10. Y es hecho a base de rosas. Y dice que es un limpiador y un tónico a la misma vez. Así que este producto me encanta. Bueno no lo he probado. Pero este producto me encanta. Para ya después que me quito el maquillaje. Me rombo el maquillaje. Y ya entonces darme lo que es la limpieza profunda. Este es una tradición. O con lo que sea que vaya a utilizar. Luego me compré. Esta es una de las pastas que yo siempre utilizo de TJ Maxx. Porque no tiendo a utilizar lo que es la colgada de Cress. Y esas cosas porque tienen floruro. Entonces trato de que no tengan ese tipo de ingrediente. Las pastas que utilizo. Y estas son muy buenas chicas. Se las recomiendo si las ven en TJ Maxx. Porque tiene un sabor bastante suave. Pero a la misma vez siente la boca bastante fresca. Y esto es de la marca Oral Essential. Así que me encanta. Y esta es como de menta. Va a ser de menta. Y chicas llegamos a la parte final de este video. Así que este video fue bastante digamos que diferente. Porque no tiene nada que ver con fashion. O no tuvo nada que ver con fashion. Sino que es un video más para el lado de lo que fue la piel y el pelo. Porque quise aprovechar lo que fue el descuento de Sephora. Que no siempre sucede. Sino dos veces al año. Y cuando esto sucede. Pues hay que aprovechar aunque sea un 20%. Algo es algo. Así que simplemente fue para compartir con ustedes lo que adquirí. Durante ese digamos que descuento. Bueno en fin. Si se mueve a mi canal. Le invito a que se suscriban a mi canal. Está ahí debajo del botoncito que dice suscribirse. Toquen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Siempre estoy subiendo un video constantemente. No tengo día específico. Pero siempre estoy subiendo video. Así que el canal nunca está vacío. Mayormente mis videos son de compra. Si eres nuevo en mi canal. Pues mayormente mis videos son de compra y de ropa. Así que suscríbete y toca esa campanita. También tengo redes sociales. Allí siempre estoy posteando todo lo que me compro. Todo lo que les estoy mostrando por aquí. Así que les dejo los links aquí debajo. Si me quieren seguir. Y nos estamos viendo prontito en el siguiente video. Bye bye.